hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángela antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción y con un like hoy vamos a hablar sobre un thriller de terror proveniente de tailandia que pueden encontrar una plataforma netflix con doblaje de audio estoy hablando de no vengas a casa para despedir el mes del terror netflix nos regala una corta serie tan solo seis capítulos que inicia con sucesos paranormales para luego darnos un giro hacia la ciencia ficción barry decide escapar junto con su hija de su infernal matrimonio y buscan refugio en la casa familiar antigua la cual ha estado abandonada por 30 años me no se siente cómoda en el lugar pero su madre intenta distraerla para que se acostumbre sin embargo varias situaciones extrañas que se podrían considerar sucesos paranormales las afectan especialmente a la niña quien está aterrada por el espectro horrendo que ronda por la casa durante una de las tantas noches tormentosas barry deja a su hija durmiendo sola mientras toma un par de cervezas y desahoga su angustia cuando de repente su hija pide a gritos ayuda y al ir por ella nota que la cama está flotando y su hija es encerrada barry hace todo lo posible por entrar al cuarto pero es demasiado tarde su hija no aparece por ninguna parte obviamente como madre preocupada solicita la ayuda a la policía y aquí es cuando la inspectora fa en estado de embarazo se hace cargo del caso toda la situación el lugar y los testimonios hacen dudar sobre la existencia de la niña o por lo menos la cordura de la madre sin embargo la casa esconde un secreto que podría relacionarse con los sucesos extraños que también se relacionan con el pasado familiar mientras avanzaba a los capítulos sospeche que esto tendría el mismo rumbo que la película allá afuera proveniente de filipinas que se presentó como algo de terror pero al final se inclinó más hacia un drama familiar non guaranuch interpreta barry una mujer que está escapando la violencia doméstica ejercida por su marido el único lugar al que puede escapar es a la casa de su infancia todo su trayecto procuró que nadie notará que viajaba con su hija para evitar que su esposo se entere al llegar a la casa toma un poco de respiro pero la tranquilidad no es completa pues su hija se empieza a sentir incómoda con el lugar y no es la única que ve espectros pues barry también ve a una niña con máscara que juega por la casa cuando su hija desapareció fue señalada como una persona con una poca estabilidad mental pero al descubrir que su hija sí existía ahora las sospechas de una desaparición recaen sobre ella a pesar de todo esta madre preocupada no descansará hasta por fin tener a su hija en sus brazos pierpit chapa interpreta a fa una oficial de policía en estado de embarazo el padre de su bebé es su jefe pero es un secreto a voces pues éste ya tiene una familia fa está a cargo del caso de la niña desaparecida al inicio duda mucho la existencia de min pero también hay varias cosas que hacen dudar si la madre hizo algo con ella esta madre gestante puede comprender un poco más el desespero de barry en querer buscar a su hija y decide indagar un poco más en el caso encontrándose así con un cuarto misterioso que barry le tenía prohibido entrar y así mismo se topa con un caso de homicidio de hace 30 años que pasó en esa casa la guionista de esta serie es la misma de la serie banda analógica y que así sea ambas disponibles en la plataforma de netflix cuando me enteré de esto puedo entender un poco más la forma en que se va contando la historia y definitivamente esto no es terror la serie inicia como un thriller psicológico que no sólo hace dudar a los personajes sino también a ti como espectador pues la única que ha visto a la niña es su madre ni siquiera los testigos en el recorrido que estás hicieron para llegar a la casa especialmente nate ex chofer de la familia y ahora cuidador del lugar pasamos de la duda a un caso desaparición donde interviene la policía y sus conocimientos pero luego damos un giro hacia la ciencia ficción pues al parecer en esa casa específicamente en el sótano hay un laboratorio improvisado que podría presentarse como una puerta dimensional sólo diré que el inicio fue interesante hasta que abordaron el tema de los viajes en el tiempo no tengo problema con ello sino el problema en cómo lo ejecutan otra cosa que me subicó bastante fue un mensaje que de la nada aparece sobre una mujer que puede valerse por sí misma y no depender de los hombres veníamos viendo estos tintes ligeros con los personajes pero el diálogo introducido drásticamente te sacude en el sentido de que te desubica no tengo problemas con los personajes femeninos que quieran tener un empoderamiento sólo que no lo sentí natural volviendo con el tema de los viajes en el tiempo mi pregunta es de dónde salió la niña a continuación puede ser tremendo spoiler porque necesito que ustedes me ayuden a pensar bar y vivía con su padre y su madre sin embargo sentía mucha la ausencia de su mamá debido a cuestiones laborales ya que era una profesora e ingeniera en una presa hidroeléctrica durante una discusión camino a un paseo familiar su madre panida se baja del auto en medio de la carretera y esto provoca un accidente donde ojo aquí al dato bar y su padre fallecen panida entra en crisis se siente culpable y al notar que las investigaciones que ha realizado podría llevarla en el tiempo decide construir un laboratorio en el sótano de la casa tras varios intentos logra traer de vuelta a una niña pero en este caso es min se ha creado un portal dentro de la casa donde se mezclan los tiempos y ahora la niña está atrapada en los 90 como panida no está bien psicológicamente debido al impacto de la muerte de bar y empieza a apropiarse por decirlo así de min aunque pasa tiempo agradables con la niña una vez más quiere intentar traer a bar y a su tiempo pero este suceso trae a bar y adulta aquí es donde se desarrolla el caso de homicidio en defensa propia pues aunque bar y se presenta como su hija panida no le cree y no dejará que se lleve a min tras el accidente panida se lleva a la niña a vivir a otra parte y le cambia el nombre a par y bar y quien en realidad es min crece ve a su madre morir por la edad se casa con el coronel con el cual pasa un infierno aparentemente tienen una hija y digo aparentemente porque el coronel negó que min fuera suya el ciclo se repite cuando ambas terminan huyendo a la casa abandonada en conclusión bar y siempre estuvo muerta mi fue nombrada bar y min se dio luz a sí misma pero la pregunta aquí es de dónde salió min es lo que no entiendo porque esta niña aparece en la historia de la nada nunca se relacionó con la real bar y pues ésta nunca volvió en el tiempo nunca revivió por decirlo así espero que puedan entender el enredo que tengo en esta cabeza porque sigo sin entender siguen sin encontrar una explicación de dónde salió min nadie más habitó en esa casa como para decir que ella pertenecía a otra familia atravesó la dimensión y luego quedó atrapada en un ciclo repetitivo donde ella misma se da a luz para concluir tengo que decirles que no me gustó la serie los tres primeros capítulos me atraparon pero los otros tres me perdieron que si me atrevo a recomendarla en esta ocasión les diría que no pero hay espectadores que posiblemente les puede gustar así que en esta ocasión se los dejo a su decisión no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción aquí al campanita youtube compartir y comentar todas sus opiniones nos vemos en el próximo chat